Hago contacto hasta la capital de la República Mexicana con el diputado del PRI por el Estado de México, Carlos Iriarte. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. Muy buenas tardes. A las órdenes, saludo al auditorio. Muy buenas tardes. Qué gusto. Bueno, un fin de semana intenso en donde se registran elecciones en seis entidades. Entonces, parece que el PRI pues recupera terreno en determinados lugares, pero no al cien como quisiera. ¿Cuál sería su balance, diputado? Mira, es muy interesante lo que dice de recuperar espacios. En el dos mil dieciocho se hizo una encuesta después de la elección en donde nuestro partido tenía una preferencia del ocho por ciento. Y hoy, después de cuatro años de gestión en donde pueden evaluar el comportamiento del desempeño de los gobiernos locales, estatales, y desde luego federal, pues hoy tenemos entre dieciocho y diecinueve puntos de aceptación. Y esos mismos puntos se reflejan, por ejemplo, en el caso de Durango. En el año dos mil dieciocho tuvimos diecinueve puntos de participación como partido, y hoy tuvimos treinta y nueve por ciento de participación. Prácticamente veinte puntos de crecimiento en el estado de Durango. Asimismo, crecimos siete puntos en Oaxaca, y seis, siete puntos también en el estado de Hidalgo, respecto de la elección de dieciocho. Por otro lado, también observamos abstencionismo. ¿Qué significa esto? Que aquellas personas que se manifestaron, que votaron copiosamente, o se expresaron en el dos mil dieciocho, hoy están expectantes, hoy tienen un punto de vista distinto al del dieciocho, y si bien no participaron, tampoco aportaron votos para el partido oficial. De tal suerte que hay elementos a considerar, y de estos se van a desprender análisis, no nada más a nivel nacional, estatal, sino también incluso comunitario, de demandas que no han sido atendidas, y que la sociedad hoy, pues no se cumplieron con las expectativas que generaron en el dos mil dieciocho. Sí, sí, interesante, sin duda, todo lo que usted está poniendo en el tintero, pero también llama mucho la atención lo que podría venir el año próximo acá en el Estado de México, se habla que ya prácticamente el único bastión que le queda al PRI a nivel nacional por la historia, pues es el Estado de México, aunque bueno, pues ahí está también Coahuila, pero el Estado de México es el que determina el que se pueda ganar una elección federal o no. Sí, siempre se ha hablado de ello, lo que sí es que el Estado de México tiene un prismo muy sólido, responsable, organizado, estructurado, y un partido que está íntimamente ligado a las causas de la sociedad. Hoy pueden contrastar, insisto, a nivel local, presidencias municipales, incluso con el gobierno federal, el comportamiento de una gestión PRIista respecto de una gestión de otro partido político, y eso es lo que la sociedad está reflexionando, por eso, si la sociedad revisa los datos, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, se cayó 22% la participación, o sea, fue una elección con 38% de votantes, 37, 38%, lo cual significa que la sociedad, pues a pesar de lo que se había generado de expectativa en el 2018, hoy no es tal, y el abstencionismo, pues entre otros factores, lo que demuestra es que la gente está expectante respecto de lo que implica su participación, la vida democrática de su Estado o de su país. Esos son elementos que hay que considerar, y ahí están los espacios de oportunidad ahora para la oposición. También debo decirte que en los estados, en donde fuimos en alianza, la verdad es que la alianza o ganó, o quedó competido, como ejemplo en el caso de Tamaulipas, es muy competido, y eso habla de que la gente está viendo como una opción viable de votar por la alianza. Pues sí, todo parece indicar entonces que podría ser así el asunto, ¿no?, participar en alianza dentro de un año. Sí, y la alianza tiene muchos retos, uno de ellos es comunicar a la sociedad cuál es el valor de la alianza, que dejamos a un lado los intereses del partido, por los intereses superiores del país, por las causas sociales más evidentes, y necesarias de atender en los estados, municipios. Y también es cierto que al interior de los partidos, las militancias también deben comprender que en alguna oportunidad fuimos contendientes con los partidos aliados, pero que hoy nos une un objetivo. Debemos ser responsables en la plataforma, en la oferta política, y eso creo que es lo que puede hacer que la sociedad siga viendo en la alianza una opción viable para alternar en el gobierno. Su comentario en torno a que, pues, nunca nos hubiéramos imaginado, por lo menos en el corto plazo, de que se hablara de que el PRI pudiera perder el registro en alguna entidad, se presume que en Quintana Roo pudiera ser el caso. No, 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 no es el caso. Qué bueno que me lo preguntas para tu auditorio. No, no, no es el caso. De acuerdo a las discusiones electorales, particularmente el estado de Quintana Roo, tú tienes dos elecciones que se llevaron a cabo en esta fecha, la de gobernador y la de diputados locales. La de gobernador, hoy tienes el 3%, todavía están los votos nulos, se suman. Una vez quitando los votos nulos, que son 4 o 5 puntos, se incrementa el valor porcentual de cada partido. Entonces, en tanto la de gobernador, y tenemos un poco más de 5 puntos en la elección de diputados locales. No se pierde el registro en Quintana Roo, en ningún escenario, bajo ninguna circunstancia. Agrego, una de las decisiones que se tomaron por su oportunidad es ir solos en Quintana Roo, precisamente porque sabíamos cuál es la intención del voto que teníamos como partido y tendríamos que ir al encuentro de la sociedad para garantizar nuestro registro. No, 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 está mal el dato y estamos tranquilos en ese sentido. Qué bueno. Por otra parte, estaba anunciando hoy Morena que a más tardar en tres meses ya tendrá candidata o candidato para la gubernatura en el Estado de México. Muy adelantado, ¿no? Ellos, hay que decirlo, cada partido tiene sus procedimientos. Morena es un partido como nosotros y cada quien tiene su procedimiento. Nosotros tenemos una serie de órganos que nos permiten ir llevando a cabo conforme a derecho, conforme a nuestros estatutos, la selección de nuestros candidatos y más aún cuando vamos en alianza, pues también compartir con los partidos aliados estos aspectos estatutarios y que nos llevan a hacer un trabajo político al interior de cada partido para ir tomando las mejores decisiones. Cada partido tiene su manera de seleccionar a sus candidatos. Pero nosotros tenemos la nuestra. Así ha sido y así es, aparte por estatutos, de manera legal. Bueno, regresando a lo que fue la elección del pasado fin de semana, Hidalgo y Oaxaca, que, bueno, pues toda la vida habían sido priistas y que ahora ya cambiaron de color. Bueno, no se puede esradicar de la noche a la mañana, obviamente, todo lo que se ha hecho a lo largo de décadas, ¿no? Bueno, Oaxaca ya había tenido alternancia. Ya tuvo alternancia en el, precisamente en el 2010, que hubo alternancia. Sí. Y hoy se vuelve a presentar relevante de Oaxaca, que aún cuando es un estado que ha recibido grandes apoyos y ha tenido grandes esfuerzos del partido oficial para hacer su tarea, pues lo que observamos es que se cayó 22% la participación en el estado. Eso quiere decir que aquella votación que obtuvieron en el 2018 ya no la tienen. Quiero decirte que el partido oficial perdió un millón de votos en estos seis estados. Un millón de votos. Y, pues, en el caso del estado de Hidalgo, hay otros factores que seguramente no soy el conducto, pero que seguramente conocerán a lo largo del tiempo de qué fue lo que sucedió una vez entendiendo bien qué fue lo que pasó en el estado de Hidalgo. Muy bien. ¿Algo más que desees agregar, diputado Carlos Sidiarte? A quienes te escuchan, un poco comprender cuando dicen, oye, la alianza, la coalición. Nosotros pasamos de ser una coalición electoral a una coalición legislativa. Ahora va a hablar, como dijeron en Durango, va a haber una coalición en gobierno, va a haber responsabilidades en las carteras del gobierno del estado con integrantes de otros partidos políticos, lo cual es muy sano en términos de incorporar diferentes visiones a la gestión gubernamental o a la gestión de gobierno. Y que la alianza es una alternativa que hoy la sociedad tiene la posibilidad de evaluar el comportamiento de los gobiernos de uno y otro partido o de varios partidos. Y hoy pueden tomar una mejor decisión que en su reflexión para cuando participen y tomen su decisión de por quién votar. Hoy tienen plataformas muy serias de parte de nosotros como coalición y como partido también y que puedan hacer una evaluación para saber por quién van a votar. Creo que esto es, hay que continuar fortaleciendo la vida democrática y fortalecerla es también fortalecer nuestro desarrollo como sociedad. Muy bien, pues fuerte abrazo hasta la Cámara de Diputados Federal a legislador Carlos Iriarte. Gracias por tu tiempo. Al contrario, a las órdenes. Gracias. Gracias.